hola bienvenidos a este episodio de barista mario tv el día de hoy vamos a hablar sobre estaciones de café específicamente sobre mi primer emprendimiento o mi primer pequeño negocio que hoy por hoy se llama caffering ya les voy a contar cómo se llamaba al principio cómo nació la idea y bueno vamos a hablar un poquito más de estaciones de café móviles este vídeo creo que es muy interesante para futuros emprendedores para personas que ya tienen un carrito móvil o que quieren tener un carrito móvil que es una una buena idea de tener es más difícil de lo que la gente piensa pero creo que hay una oportunidad y algo que está creciendo así que empecemos bueno aquí tengo unos apuntes de todos los puntos que quiero tocar porque son bastantes voy a tratar de ir en orden contar un poquito la historia contar dónde estamos actualmente con este negocio de estaciones móviles de caffering y quiero contarles un poquito al final sobre cómo lo veo yo hacia el futuro las posibilidades y los caminos que tenemos y bueno pero antes de eso quiero recordarles que esto es un canal de barista mario es un canal de café donde hablamos de todo un poco emprendimientos negocios preparaciones unboxing tutoriales bueno ahora estamos grabando esto que es un poquito como un story time de cómo surgió esta idea de negocios así que primero empecemos con los inicios de café bueno todo empezó para mí en el año 2015 o sea hace nueve años yo estaba trabajando por una empresa cafetera que es donde yo me formé ya como profesional estaba trabajando el tiempo completo en el café y donde todavía no era campeón nacional todavía no era ast y todavía no existía nada de los negocios que yo tengo actualmente o los emprendimientos o bueno muchas cosas todavía estaba en formación apenas tenía tres años ya como profesional de café tiempo completo y bueno yo estaba muy feliz en esta empresa sobre todo en lo profesional en lo económico no estaba en la mejor posición no estoy diciendo que me pagan mal o nada que se le parezca pero tampoco ganaba muy bien sobre todo que estaba viviendo en ecuador y que tenía que pagar arriendo en latinoamérica muchos de ustedes conocen que usualmente se vive en la casa de los padres hasta que uno se casa no o algo por el estilo en la mayor parte de los casos no siempre pero mis padres vivían en turquía en ese momento por el trabajo de mi papá y mi familia yo era el único de mi familia que vivía en ecuador y la casa que teníamos familiar como ya sabíamos que no iban a volver mis padres porque luego turquía se iban a eeuu por la residencia vendieron la casa familiar entonces a mí me tocaba pagar arriendo entonces pagar arriendo en ecuador con un sueldo no tan bueno o no excelente porque era normal no me quejo tienes que hacer magia tienes que hacer maravillas casi más de la mitad de mi sueldo se me iba solo en el arriendo lo tramita se me en comida o sea yo estaba trabajando para para tener lo mínimo entonces obviamente cuando uno está en esa posición siempre quiere emprender o ver cómo puede tener ingresos adicionales y para mí una de las mejores ideas que se me puede haber ocurrido es hacer una estación de café móvil porque también creo que yo no podía mientras trabajaba en una empresa obviamente ponerle la competencia o hacer algo similar a lo que hacía la empresa bueno como lo estaba contando no me parecía ético ni leal por decirlo así poner algo que en lo más remoto sea competencia o algo directo con la empresa en la que estaba trabajando entonces esto por ejemplo yo no podía dar cursos a otras personas porque está dando cursos para la empresa no podía vender café porque estaba trabajando con una marca de café no podía exportar café entonces la verdad que me tenía muy limitado entonces obviamente eso me hizo pensar fuera de la caja por decirlo así ahora de box como dirían los estadounidenses en buscar ideas de qué podía hacer entonces la y obviamente también con un presupuesto limitado porque no tenía muchos ahorros es más probablemente tiene que ver un préstamo que me prestaba o quien se asociaba conmigo entonces tuve muchas ideas no algunas ideas fueron qué pasa si hago saborizantes de café no en ese momento en ecuador todavía no venían las grandes marcas como torani como nin entonces digo qué pasa si hago una marca de saborizantes para café no y la verdad es que me parece una buena idea todavía creo que es una buena idea y algún día quisiera hacerla pero era un poquito complicado tomaba mucho tiempo entonces me puse a pensar supongo que ya lo había visto en internet porque yo no es que me inventé el concepto de cafeterías móviles pero si no era algo muy común pero supongo que lo vi en algún lado en alguna página de una empresa australiana una empresa estadounidense o algo por el estilo entonces podría ser una estación de café móvil tendría que comprar una máquina comprar un molino que igual eso en el peor de los casos son un par de miles de dólares que yo no tenía entonces empecé a pensar cómo puedo conseguir el dinero no le propuse incluso y esto me parece también leal para las personas que estén trabajando en una empresa y quieran hacer algo adicional les doy un consejo me estoy saliendo del tema no pongan la competencia o hagan algo que en lo más mínimo ustedes piensen que podría ser o afectar a la empresa que les está pagando yo creo que eso es muy importante que no mucha gente respeta hoy en día y segundo en el peor de los casos cuando ya encuentras algo que tú crees que podría incomodar pero no es competencia directa yo le propondría a tus jefes o a tu a la persona que te está dando empleo que sean socios o que por lo menos o por último que ellos lo hagan si les parece buena idea y que tú te haces cargo de eso pero obviamente quizás negociando no con un mejor sueldo más acciones bonos comisiones y eso yo hice eso yo le propuse a mi jefe en ese momento pero me dijeron que no que y también me dijeron que podía hacerlo no no creo que les encantó la idea pero pero entendían no entendían de dónde venía esto no y bueno empecé una vez que tuve la aprobación de mis jefes en ese momento luego vino la etapa ok que hago ellos no quieren ser socios dijeron que no tienen tiempo para eso y bueno coincidentemente una de las hijas de mi jefe después empezó ese negocio pero creo que no le fue tan bien pero bueno eso es otra historia lo que sí necesitaba buscar máquina y molino y accesorios y mesa y todo esto no una estación de café en el peor de los casos te cuesta un par de miles de dólares sólo la máquina expreso cuesta miles de dólares un molino bueno te podría estar costando dos mil dos mil dólares una mesa accesorios son mil dos mil dólares más entonces yo creo que te está viendo una inversión entre tres mil y cinco mil dólares por algo mínimo pero obviamente profesional y bueno bueno yo no tenía ese dinero en ese momento entonces le preguntó un amigo uno mismo era amigo Antoine y él se asoció conmigo entonces yo le hice la propuesta le puse números hice un pequeño business plan obviamente todo super equis no saben esa época yo no sabía si hoy por hoy todavía estoy aprendiendo negocios y y viendo mientras crezco mis empresas y mis emprendimientos en esa época no sabía nada pero traté de hacer lo mejor posible le gustó la idea él tenía un poquito de dinero por su trabajo por su familia entonces podía invertir confió en mí y por eso estoy muy agradecido con él es uno de mis mejores amigos siempre me ha apoyado una de las metas de mi vida de ser multimillonario no sólo para cuidar a mi familia sino para poder devolverle el favor sea como sea si no lo acepten a mis amigos y familiares que me ayudaron en el camino no pero bueno catherine antes se llamaba coffee break ese fue el primer nombre es más y si buscan en redes sociales en facebook en creo que en linkedin todavía está coffee break no entonces coffee break era la idea original nosotros no fuimos la primera estación de café en ecuador me parece que habían una o dos en quito si fuimos de las primeras y lo que definitivamente fuimos primero fue en guayaquil entonces yo empecé en el 2015 yo creo que mi primera competencia recién surgió como en el 2017 y ya les cuento cómo surgió en verdad surgió porque yo ya les voy a contar bueno entonces compramos máquina molino un par de cositas y empezamos entonces empezamos a buscar clientes las cosas en un poquito lentas hasta que eventualmente conseguimos tres matrimonios porque todo esto era enfocado principalmente a matrimonios al principio luego empezamos a hacer otros tipos de eventos incluso estamos creciendo más en otros eventos en matrimonios y en los matrimonios que tuvimos se dieron en el 2016 y no fue muy bien la gente fascinada nunca había visto eso guau que acá una máquina de café los precios les parecían justo está súper bien yo creo que los precios están gustos tirando abajo porque obviamente da un poquito de miedo cobrar y valorar tu trabajo sobre todo cuando estás empezando pero no fue bien pero luego de eso me salió la maestría para hacer café bueno la maestría de café en italia que yo fui en el 2017 entonces ahí con antoine más o menos quedamos ok dejemos esto en stand by sabemos que te vas a ir italia un año pero iban a salir dos o tres matrimonios más que estábamos por cerrar y yo no quería quedar mal ya en esa época yo era bien era más pelado entonces no quería quedar mal y a un barista que era amigo slash competencia le di el negocio o sea no es que le di mis máquinas ni nada pero le dije oye tengo este negocio le comenté le expliqué no es que lo eduqué en eso no pero de las llaves por decirlo así para que lo haga para yo no quedar mal con los wedding planner ahora que lo veo estuvo mal no me arrepiento tampoco pero pero creo que no lo hubiera hecho ahorita no no le daría nada a mis competencias no me puedo llevar con ellos y los puedo respetar y creo que la competencia es buena pero ayudarlos no y bueno en ese momento él tomó las riendas y hizo su propia estación de café ya no lo está haciendo tengo entendido que ahorita se fue a vivir españa pero pero bueno eso pasó entonces yo me fui y perdí momentum no por esto de la maestría regresé a ecuador a finales del 2017 y ahí fue que empecé ya mi etapa de emprendedor que ya hemos hablado del instituto y de otros negocios que tengo de huma de café especialidad y todo esto y bueno regresé a ecuador y empecé con los cursos primero y a vender café pero tenía la idea en la cabeza cuando me estabilice un poco porque estoy haciendo crecer esto voy a retomar coffee break que se seguía llamando coffee break y obviamente respetando a la sociedad que tenía con mi amigo con Antoine que me ayudó siempre iba a ser la mitad Antoine y mitad mío como habíamos quedado pero bueno entonces me demoré un poquito más de dos años en poder empezar nuevamente a hacer las estaciones de café y cuando ya iba a empezar ya estaba volviendo a retomar había hecho más inversiones compré otras máquinas ya me habían salido un par de ventitos un par de matrimonios un par de ferias lanzamientos de marcas boom vino la pandemia incluso me había salido un cliente que había trabajado por meses súper grande esto ya era el primer contrato que había cerrado yo en miles de dólares yo estaba feliz aquí ya por fin la rompí voy a salir adelante no lo puedo creer ya todos mis sueños se están cumpliendo el instituto está creciendo el café se está vendiendo las estaciones de café ya saqué un cliente gigante que es lo que yo siempre pensé que podía hacer y recurrente porque era un cliente un cliente que nos iba a contratar varios eventos al año yo no lo podía creer y vino el COVID el COVID mató todo el momento mató todas las ganas todo el esfuerzo no tuvimos eventos por más de un año porque los negocios que yo tengo todos se fueron recuperando poco a poco y el más difícil y el más lento en recuperarse duró más de un año yo diría año y medio casi dos fue justamente las estaciones de café porque recuerden que a nivel mundial sobre todo en ecuador las estaciones de café los eventos sociales eran muy lentos no habían cuando se empezaron a retomar eran muy limitados con mascarilla casi que la gente no quería quería mantener la distancia alcohol desinfectantes y eso demoró muchísimo en recuperarse en la industria de los eventos los matrimonios cuando empezaron a haber matrimonios y eventos un matrimonio que antes hubiera sido de 300 500 personas ahora era de 20 de 30 entonces el presupuesto era mucho menos no había presupuesto para estaciones de café las ferias donde iban miles de personas al día ahora sólo iban cientos de personas habían menos stands bueno fue muy muy afectado no entonces en esta época ya cuando las cosas empezaron a retomar yo le dije a mi amigo antoine oye sabes que yo quiero hacer crecer esto ya por fin se está recuperando pero hay que invertir un poco no hay que invertir un poco porque ya no estamos en la misma posición que estábamos antes que era como que algo muy pequeño sino que para crecer había que invertir en máquinas de molinos ya máquinas más caras entonces había que poner algunos miles de dólares por no decir decenas de miles y ahí fue cuando mi amigo yo creí yo creía que muy noble y muy y muy desinteresado me cedió el negocio ya él me dijo mario esto es tuyo yo estoy a full con lo mío me va bien en lo mío no me falta nada y me lo cedió me lo cedió no o sea incluso me dijo que no me cobraba nada pero obviamente yo le he ido pagando y como les digo está en mis metas cuando ya me vaya muy muy bien y estoy un poquito más estable de volverle multiplicado por mil a todas las personas que me han ayudado o me han apoyado no entonces bueno él me cedió eso y eso ya se volvió mío entonces cuando ya se volvió 100% mío obviamente hice la inversión y luego lo integré a mi empresa mixas no que está el instituto mía mía clima sin asesorías todo menos un más que un maten otros socios que aparte no más la marca de café especialidad entonces ahí empezamos a crecer hemos ido creciendo poco a poco y llegamos al punto donde estamos hoy hoy por hoy las estaciones de café nos hemos movido muchísimo estamos invirtiendo mucho tenemos muchos equipos es difícil cuáles son las dificultades que puede tener una estación de café primero es la inversión inicial segundo es darte a conocer y crear cultura eso me está pasando acá en eeuu con los cursos y con las estaciones de café yo en ecuador hice un trabajo de hormiga que yo creo que muy pocas personas por no decir nadie lo había hecho antes sobre todo al nivel y escala que yo lo hice entonces yo fui creando cultura cafetera en el ecuador obviamente más personas también lo hacen pero yo hacía muchísimo porque hice muy conocidos los cursos y muchas personas se metieron y empezaron a crecer cafeterías y una mezcla de muchos factores ha hecho que ecuador tenga mucha cultura cafetera nuevamente entre eso también obviamente yo me atribuyo algo a ese movimiento nuevo y y bueno entonces se me hizo más fácil porque mientras yo crecía crecía la cultura cafetera entonces ya es muy común ahora ver estaciones de café en ferias en eventos incluso tengo mucha competencia en cursos en estaciones de café yo creo que eso es importante y lo de un tip a los que lo vayan a hacer es siempre diferenciarte y ser el mejor en lo que puedes ya porque por ejemplo ahorita hay muchas personas muchos institutos que dan cursos hay muchas estaciones de café que me ponen la competencia muchos de ellos incluso son más baratos pero no porque sean más baratos definitivamente no son mejores yo creo que siempre que tú tengas algo de calidad que trates bien a tu cliente y que vean el valor que tú le estás dando te va a ir muy bien entonces esa es mi filosofía con los negocios y lo hacemos no siempre podemos mejorar y cometemos errores pero definitivamente creo que somos los mejores por no decir la mejor estación de café y definitivamente el mejor instituto de café del país y bueno eso es lo que estamos tratando de replicar ahora en Estados Unidos y a veces me frustro porque a pesar de que las cosas se están dando poquito a poco obviamente yo me olvido que aquí no he hecho el trabajo de hormiga que hice en Ecuador que me tomó años entonces yo creo que esto va a crecer eventualmente y va a ser más grande incluso acá en Estados Unidos pero todo está yendo más lento de lo que quisiera quisiera que vaya más rápido entonces eso es un poquito nosotros estamos expandiéndonos ya tenemos aquí para tener dos estaciones de café simultáneamente en Estados Unidos todavía no hemos tenido evento de Cafri mientras grabo este video pero ya estamos a punto de lanzar una campaña y ahí viene otro punto y otro consejo la gente tiene que conocerte no solo es crear la cultura sino que también tienes que darte a conocer la gente tiene que saber qué es cuál es el valor agregado que tú le das a su negocio a su feria a su marca a su producto entonces eso es muy importante poder hacerlo y poder tenerlo y eso es lo que estamos haciendo acá entonces a veces me frustro y quiero estar en una mejor posición pero luego me acuerdo que es un trabajo muy duro y muy fuerte entonces estamos expandiéndonos estamos creciendo ahora estamos presentes en dos países en Ecuador y en Estados Unidos y vamos a ir creciendo poco a poco Ecuador está creciendo hemos invertido mucho en publicidad mucho en equipos en nuestro equipo nuestra calidad humana de equipo mis colaboradores mis empleados por decirlo así tenemos una gerente de ventas que es excelente ella ya ha roto dos veces el récord histórico que teníamos de ventas en un mes estamos vendiendo en ciertos meses muy bien pero obviamente también es un negocio que es costoso ya cuando creces los costos son más altos costos fijos sueldos inversión préstamos entonces es escalable pero igual es difícil yo todavía no es que estoy haciendo millón plata el negocio está creciendo pero toma mucho tiempo recursos incluso hasta cuando hay ventas toma tiempo ¿no? entonces para no alargar mucho el vídeo porque yo creo que ya vamos a ir por los 20 minutos quiero ver si termino dándoles un poco de tips ¿no? primero como cualquier cosa en la vida hacerlo bien es difícil toma tiempo es difícil pero se puede hacer ¿ya? eso es un poquito unos tips para las personas que vayan a hacer una estación de café segundo siempre intenta ser el mejor en lo que haces para que te diferencies para que seas mejor que tu competencia para que te paguen más siempre trata de innovar también mira no sólo cómo puedes facturar más el valor sino también más servicios más clientes busca crecer hacia los dos lados ¿no? más clientes y cada cliente que te pague más entonces yo creo que eso es importante ¿no? crear lealtad ya muchos de nuestros clientes son recurrentes nos han contratado 5, 10, 15, 20 veces entonces yo creo que eso es muy importante es un negocio difícil puede sonar bonito fácil y sí al principio quizás la inversión no sea muy alta porque abrir una cafetería te puede costar 30, 40, 100 mil dólares y tener una estación de café móvil te puede costar 2, 3, 4, 5 mil dólares pero igual no deja de ser difícil y tienes que dominar la técnica ¿no? o sea tienes que ser buen barista crear buenos baristas tener buenos baristas tener un buen equipo tener buenos equipos profesionales transporte logística o sea por eso a veces también los eventos a veces una de las cosas que nos dicen ah es que está muy caro si sólo me vas a hacer café sí pero que está dando el mejor café el mejor servicio tenemos una inversión de decenas de miles de dólares en equipos decenas de miles de dólares al año por no decir centenas en costos fijos logística transporte ¿y qué pasa si se me cae la máquina? mi máquina de 5, 6, 7 mil dólares se me cae ¿quién me la va a pagar? ¿ya? entonces hay que valorar ese trabajo bueno para conclusiones ahí fue un poquito la historia de mi estación de café si quieren saber más podemos ver si hacemos un en vivo o podemos hacer una parte 2 yo creo que me faltó mucho por contar pero más o menos lo di todo resumido cómo empezó hacia dónde vamos un poquito de tips por ahí por allá para las personas que lo quieran hacer y cuál es mi meta mi meta es estabilizarme en Ecuador en Estados Unidos crecer y eventualmente quizás hacer algún tipo de franquicias yo creo que eso me interesa hacer con esto que vemos ahora así que bueno chicos recuerden este es un canal de YouTube estamos creciendo estamos muy cerca nuestra meta de 5 mil suscriptores queremos crecer más queremos llegar a más personas crear más cultura cafetera así que ponle like compártelo coméntalo qué te gustó qué opinas de esto qué otro qué otro vídeo quieres que hagamos tutorial unboxing review de productos cualquier cosa relacionada al tema del café o del emprendimiento de los negocios cuéntanos qué quisieras saber en los comentarios ponle like y suscríbete a este canal de Barista Mario TV donde todas las semanas subimos un vídeo y queremos también crecer eso y subir más vídeos y crear más contenido cafetero así que espero que me ayuden con su suscripción nos vemos en el próximo vídeo de Barista Mario TV espero que les haya gustado y recuerda que el mejor café es el que más te gusta